Vamos a escuchar la pregunta de Unai de Vitoria. Caixo Vicote, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Oye, yo quería hablar con Gaby sobre un tema que es bastante polémico, porque siempre se suele decir que hay que comer muy bien para prevenir enfermedades, pero yo también sé que hay un montón que vienen por herencia. Yo, por ejemplo, mi ama y mi hermano comparten enfermedad de colesterol y yo quería saber si Gaby me puede resolver la duda si es más importante la alimentación o pesa más la genética o cómo lo ve ella. A ver si me resolvéis. Es que ricasco, Unai, Queens, Peluqueros, Vitoria, mucho grande. Es más majo. Pues mira, Unai, esto es difícil de contestar, porque ¿qué papel juega? Hay enfermedades que son genéticas, que eso es así, que son de transmisión genética, pero cuando hablamos de determinantes de la salud, ¿qué va a determinar tu salud final? No lo podemos saber solo por un factor. Hay probabilidades y no es el 100% algo genético y entonces la salud la vas a tener bien o mal o todo esa alimentación lo vas a tener bien o mal o podemos hacer cualquier cosa. Los determinantes de la salud han sido ampliamente estudiados y, por ejemplo, cosas que influyen. Influye la genética, influye nuestros hábitos de vida, influye, por ejemplo, el entorno socioeconómico en el que nacemos. O sea, no es lo mismo nacer en un barrio pobre de, yo qué sé, de un país en vías de desarrollo que nacer en un barrio rico del primer mundo. No tiene nada que ver el acceso a la sanidad pública, por ejemplo, al agua potable, que a nosotros nos parece como muy común, pero la transmisión, por ejemplo, depende... Hay muchos factores que van a determinar tu salud finalmente. Dentro de la genética ocurre también lo mismo. Tú puedes tener una pistola cargada, es decir, puedes tener una genética positiva para algo, pero que no acabe desarrollando esa enfermedad. Y en el caso concreto del colesterol que preguntas, pues ya es, o sea, casa pepe. Porque el tener el colesterol total elevado en sangre, cada vez más las investigaciones científicas apuntan a que probablemente no sea un parámetro analítico aislado suficiente para poder determinar un riesgo cardiovascular, sino que hay que mirarlo en conjunto y con el especialista. Joder, eso me ha dejado de otro. Pensaba que me ibas a aplaudir, ¿eh? No, no, no. Has hecho un silencio. Atención, se llama atención. Ah, vale, vale. A veces silencio es desatención. O sea, ahora están pensando que igual el colesterol no tiene que ver con el cardio. ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo último te he entendido bien? A ver. Que el colesterol no tenga que tener relación directa con el tema cardiovascular. Cada vez más se cree. Las instituciones pertinentes. Hace, no sé, 40 años. Sí. Se hacía una relación directa entre consumo de grasas saturadas, aumento de colesterol, enfermedad cardiovascular. Sí. Y ahora se está viendo que eso no es del todo así. Vale. O sea, que el riesgo cardiovascular no se puede solo determinar con el colesterol total elevado. Pero está en la ecuación, más o menos. Sí, hay diferentes, de hecho hay diferentes ecuaciones que cogen diferentes parámetros analíticos para mirar tu riesgo cardiovascular. Ok. O sea, hay que mirar cómo tienen los triglicéridos, si tiene resistencia a la insulina, qué fracción de LDL tienes, qué fracción de HDL. Son muchas cosas.